Chochita Ay, no me niegues de ser tu cariño Muchachita, linda pasenita Ay, no me niegues de ser tu cariño Mira que solo yo te quiero a ti Porque eres tú, la flor de mi alma Mira que solo yo te quiero a ti Porque eres tú, la flor de mi alma ¡Egritamos fuerte! ¡Cullaba! Si quieres tú, que me aleje de ti Seré imposible, nena de mi alma Esos lunares que tú tienes, mi amor Algún día solo serán de mí Esos lunares que tú tienes, mi amor Algún día solo serán de mí Esos lunares que han cautivado Aunque haya pesares, me quedo a tu lado Esa cuña huida no te olvidará Más señorita, linda chonita Esos lunares que han cautivado Aunque haya pesares, me quedo a tu lado Esa cuña huida no te olvidará Más señorita, linda chonita Felicidades a todas las mujeres En su día ¡Agraciamos los brazos todos arriba! ¡Ariba, arriba los brazos todos! ¡Ariba, abrazo, abrazo, abrazo! ¡Qué lindo la paz! ¡Y como dice cuña huida pasenla! ¡Cuna hua! Ahora sí queremos que nos ayuden a cantar fuerte Muchachita, linda pasenita Muchachita, linda pasenita Mira que solo yo te quiero a ti Mira que solo yo te quiero a ti ¡Porque eres tú! Esos lunares que han cautivado Aunque haya pesares, me quedo a tu lado Esa cuña huida no te olvidará Más señorita, linda chonita Esos lunares que han cautivado Esos lunares que han cautivado Aunque haya pesares, me quedo a tu lado Esa cuña huida no te olvidará Más señorita, linda chonita Muchísimas gracias Gracias la paz, gracias Bolivia Gracias psicopol Más señorita, linda chonita Ahora sí al palito Eso, eso Arriba las manos Fuerza Eso Gritamos, gritamos Cuyahua 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 Gracias Cuyahua 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 Jarelo Cuyahua 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 Más señorita, linda chonita Muchísimas gracias Permiso Varios No 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 No